En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré Conocí en la central, con tanto miro te descoberan Con la cansada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la alejé La tarde de la cintura y le dije con tu ciudad Tendré un besito sin piedra, a mi mele no sea ranchera No sea ranchera Me compré un par de guanaches, pa' que brindara a los baches Cual es un puñable de mojotes, ya se afuelvo a sus ojos Le disparen los pedidos y luego, luego los fuimos Con la plaza tapas tiras, nos siguió la policía Nos metimos al auspicio, a ponerle a nuestro disco Nuestro disco Nos subimos al pandeal, visitamos Calderón La pasión por todo el centro La pasión por todo el centro